Desde aquí, hasta el horizonte, de beneficio, siempre con vos, 102.7 FM Visión 2, siempre con vos, todos los días de tu vida FM Visión 3, la mejor estación, 102.7 tu radio FM Visión 4, por algo es mejor, bajo el cielo azul de Córdoba FM Visión 5, la mejor variedad, de los setentas, a los noventas, 102.7 6, es algo más, que la música y las palabras, la sensación de compartir nuestro orgullo FM Visión, creatividad sin límites